Bien, comentaros que ayer tuvimos una reunión, los cabezas de lista o portavoces de los grupos políticos que van a componer el Ayuntamiento, Partido Republicano, Partido Socialista y Partido Popular, para, en base al acuerdo que en su momento sellamos también los tres grupos políticos, hace ahora ocho años, donde se sentaron las bases en las cuales se tenía que organizar el Ayuntamiento. Bueno, pues siguiendo ese criterio, deciros que los plenos ordinarios se van a mantener tal cual, cada dos meses un pleno ordinario y el mes impar sería el de extraordinario. La hora será la radio de la noche y las comisiones informativas se realizarán 48 horas antes, por lo cual será el lunes a mediodía. La Junta de Gobierno se seguirá reuniendo una vez por semana y las comisiones informativas continúan siendo la de Hacienda, Economía, Hacienda, Obrería y Urbanismo, Cultura y Bienestar Social. Son las cuatro que se constituyeron hace ocho años. La composición, como es una composición que tiene que ser proporcional, pues cada año hay que apancarla. O sea, dependiendo del número de los concejales, nosotros hemos entendido que teníamos antes tres, uno y uno, hemos pasado a tener cuatro, dos y uno. O sea, habrán cuatro del Partido Popular, dos del Partido Socialista y uno del Partido Reimitano. Es una parte proporcional de lo que tenemos ocho concejales. Nosotros cuatro tiene el PSOE, con lo cual hemos hecho un múltiplo para que salga justo. Cuatro, dos y uno. ¿Entendéis? Sobre el tema de indignaciones, aquí tampoco hay mucho que hablar porque vamos a continuar con lo que también se acordó. El atalde va a tener dedicación exclusiva. Lo que sí que se supera es que Ángel Verga, en vez de tener 30 horas, va a pasar a 35 horas, cobrando lo mismo que cobraba, bueno, va a cobrar menos, pero cobrando, digamos, igual que cobraba. Las medias dedicaciones pasan de cuatro a tres y de 20 horas a 25 horas. Van a tener Paco Tortajada, Soledad Santamaría y Mara Luisa Bruma. Y los concejales del equipo de gobierno y oposición que cobrarán por asistencias serán Vicente Herbas, Susana y Miguel Barracheña. Bien, la composición, deciros que es lo que os vamos a dar. Las tenencias de alcaldía, la primera la va a tener Vicente Herbas, la segunda Ángel Verga, la tercera la va a tener Soledad Santamaría y la cuarta la va a tener Susana Bruma. Bueno, hay un reparto de las delegaciones que van a tener todos los concejales, que hay una pequeña redistribución de las concejalías. Deciros que con esta reestructuración que hemos hecho, los concejales que tenían media dedicación pasan de cuatro a tres, con lo cual hay una media dedicación que se suprime. En concreto, yo cobraré alrededor de unos 3.000 euros menos que cobraba el año pasado y los concejales vendrán a cobrar aproximadamente entre un 5 y un 7% los que tienen media dedicación, también menos que el año pasado. Con la paradoja de que incrementan la suerte de trabajo. O sea, realizan más suerte de trabajo y cobran menos que por ahora. Con esto, bueno, pues el ahorro que tenemos aproximado está rondado en los 25.000 euros, aunque puede llegar hasta los 30.000, pero no va a quedar con la cifra pequeña. Y todos esos 25.000 euros son ahorro de cargos del Partido Popular, ya que el Partido Socialista, al tener un concejal más, en asistencia, como se mantiene la misma cantidad, cobrarán igual y cobran, digamos, un concejal más. O sea, que la reducción recae sobre los cargos que en este momento están gobernando, que son todos los departidos públicos. Dicho esto, deciros, pues, cantidades que se van a venir a cobrar. En concreto, yo con dedicación exclusiva, cargos de pagas, en bruto, serán 45.000, pero lo diré por meses que a lo mejor quedará mejor. Bueno, el alcalde cobrará brutos 3.256 euros. Esto ya lo digo que es un 5% menos que el año pasado. Los concejales, Ángel Verga, por 35 horas, o sea, 5 horas más, cobrará 1.598 euros al mensuales por 14 mensualidades, que también es otro 5%. Soledad Santa María realizará 25 horas y cobrará 1.065 euros. Brutos, ¿eh? Estos son brutos. Paco Toltajada, la misma cantidad, y Mara Luisa, la misma cantidad. Y luego, por asistencias, tenemos que por asistencia a comisiones informativas, 95 euros los vocales y 190 el presidente. Máximo de 12 sesiones. Por asistencia a plenos, 218 euros. Los que tienen por asistencia, los que tienen dedicación no pueden. También un máximo de 12. Y asistencia a Junta de Gobierno, también 190 euros por sesión. Como son cuatro por mes, es el máximo. ¿Cuatro meses? Cuatro, es una semana. La Junta de Gobierno es una a la semana y cuatro al mes. O sea, serán dos, o sea, casi 800 euros. 760 euros. Exacto, 190 euros por cuatro. Eso al mes. ¿Eh? Al mes. Al mes, por eso. Luego, si asisten a un pleno... O sea, asisten a un pleno y si a un pleno... Si asisten a una comisión informativa, pues por ahí. ¿Y eso? ¿Por qué la gente no se coge eso en vez del otro? Porque eso al final sale más o menos lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Más o menos lo que viene a salir, todos los que tienen delegaciones, al final del mes le viene a salir a todo el mundo, miremos. O sea, que he quitado Ángel que cobra un poco más y yo que cobro la dedicación que se tomó como parámetro lo que yo cobraba en urgencias y que, bueno, por esas aclaraciones se puede bloquear.